Con gran alegría, 174 vendedores ambulantes de Puerto Montt recibieron su carnet de registro municipal que les autoriza para funcionar en el mercado Presidente Ibáñez todos los sábados del año desde las 6.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde en los espacios determinados para tal efecto. De esta manera se comienza a concretar la formalización de la mayoría de los vendedores ambulantes oriundos del campo que han asistido históricamente a dicho recinto a expender productos agrícolas del mar, quesos y comida rápida transformándose en una importante fuente de sustento. Estamos contentos porque hemos sacrificado mucho para estar en este lugar y damos gracias también a la municipalidad porque nos ha reconocido como buenas trabajadoras diría yo porque el que no trabaja no viene acá. Con todo el apoyo del locatario, la cual nosotros representamos aquí, estamos los más dirigentes dando el apoyo a nuestro administrador también y un trabajo que se hizo con la municipalidad entonces estamos todos de acuerdo de lo que se hizo. Y estamos apoyando al 100% y lo único que le pedimos a la gente es que entienda que los que con credencial pueden venir a vender acá. Este avance fue destacado por el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes quien adelantó además que se trabaja en un proyecto de 700 millones de pesos para crear una feria orientada a los pequeños productores de hortalizas. Es importante destacar que también se elaboró una lista de espera con 115 personas provenientes de otras comunas como Mauyín, Los Muermos y Fresia, entre otras quienes tendrán que esperar que alguno de los beneficiados falte dos fines de semana para que la lista corra y lograra así un cupo dentro de los vendedores autorizados.